Bueno, muchas gracias, amigos de la prensa. Quiero destacar en las sesiones preparatorias de las tres organizaciones políticas que son parte, más IPCP, Comunidad Ciudadana, y creemos, se ha llevado de manera muy exitosa, se ha llevado a un acuerdo de conformar comisiones para revisión, por supuesto, de credenciales para acreditar a todos los senadores titulares, posterior, por supuesto, también a la conformación de la directiva para esta gestión de la legislatura 2020 a 2022. Y, bueno, de manera muy responsable, se ha determinado tocar temas de mucha importancia que en este momento el país requiere. Tenemos muchos temas pendientes que la Asamblea Legislativa o los senadores salientes que están dejando estos días, vamos a reunirnos para priorizar y, por supuesto, poner en agenda y poder coadyuvar también al Ejecutivo en todos los temas de vital importancia que requiere de la Asamblea Legislativa. Entonces, se ha determinado de manera muy exitosa las sesiones preparatorias. Tenemos la directiva conformada a través del voto secreto en el escrutinio, más IPCP, Comunidad Ciudadana, y creemos, y en buena hora, esperemos que esta directiva de la Cámara de Senadores pueda responder a todas las expectativas de acuerdo a las atribuciones al pueblo boliviano. Quiero destacar también la apertura de todos los miembros de la directiva del Senado y quiero mencionar de que esta directiva será siempre abierto al debate y al diálogo, que son la única manera de encauzar las soluciones. Entonces, quiero también agradecer a todos los participantes que han estado presentes desde el día de ayer. Hoy concluimos y la semana que viene, el domingo, participamos en la sesión de honor y a partir del lunes vamos a ir agendando para la toma de juramento de los suplentes y ya la agenda del Senado va a ir encaminándose de manera regular. Muchas gracias. Han presentado notas y, por supuesto, hemos dado palabra a las dos organizaciones políticas, su inquietud, su preocupación de restituir las modificaciones. Nosotros hemos dicho bien claro, estamos abiertos al debate, al diálogo, sin embargo, cabe aclarar, nosotros hemos heredado el reglamento interno modificado por la Asamblea Saliente, por los senadores salientes, que modifica simplemente de forma procedimiento interno por cuestiones administrativas, que no toca absolutamente ningún artículo de la Constitución Política del Estado, lo que significa no se vulnera la Constitución Política del Estado. Lo que se establece a través de dos tercios queda ahí. Lo que está pasando en este momento es una desinformación total. No se ha eliminado los dos tercios, no se ha anulado como tal, porque está establecida en la Constitución Política del Estado. Entonces, vamos a ver con toda seguridad entre las tres bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, para revisar si es necesario esto, pero que quede claro ante la opinión pública y ante el país, el reglamento interno es para el funcionamiento precisamente de esta gestión de la legislatura y no se ha tocado absolutamente nada, como se está haciendo entender en este momento, anulando o eliminando los dos tercios como Asamblea, como diputados o senadores, y algunos están interponiendo la idea de que se está vulnerando la Constitución. Invitamos a que revisen la Constitución Política del Estado, está intacta, está establecida los dos tercios y no se ha tocado absolutamente nada. Si bien hay modificaciones, está en el reglamento para procedimiento interno, para funcionamiento interno y es una modificación de forma y no de fondo. Bueno, pero está en el reglamento interno establecido en este momento por mayoría absoluta, lo que corresponde a la Constitución, fijémonos, para temas de magistrados, de la Fiscalía, Defensoría, todo está enmarcado en la Constitución Política del Estado por dos tercios. Necesariamente tenemos que entrar a una concertación, tenemos que entrar a un consenso, a un acuerdo, para temas de vital importancia a nivel nacional. Entonces, lo que está establecido en la Constitución, por dos tercios, se define, se aprueba por dos tercios. Y el reglamento interno, de acuerdo a lo que está manifestando en este momento, se procede como tal. Pero bueno, estamos abiertos al diálogo, al debate, como hemos mencionado, veremos en posteriores días, donde vayamos a agendar, para ver estos temas si es necesario. De todas maneras, se va a considerar las notas y, por supuesto, las inquietudes que se han presentado en las sesiones preparatorias por las dos organizaciones políticas, Comunidad Ciudadana y CREEMOS. Muchas gracias. Bueno, las movilizaciones empezaron inicialmente por desconocimiento a las elecciones, a los resultados de las elecciones. Nosotros pedimos mucha compostura a los que están en las calles, tampoco podemos minimizar o subestimar, sin duda, están en todo su derecho, pero bueno, ya es demasiado. Ellos mismos iniciaron con las movilizaciones desde octubre del año pasado, terminaron prácticamente rompiendo el orden constitucional. Resultado de ello, tenemos el actual gobierno, de por medio llegó la pandemia, perjudicó prácticamente a todo el país, año entero. Y no podemos seguir, no podemos estar, sigue en esta situación, bloqueándonos entre compañeros, entre compatriotas, entre bolivianos. Por eso pedimos a todos los que están en las calles, en las carreteras, seamos más responsables con nuestro país, seamos más serios. Si bien los líderes de todas las organizaciones políticas de la oposición, al más, han reconocido las elecciones a nivel internacional, avalado, visto bueno, por organismos internacionales, bueno pues, hemos ido a las urnas para precisamente, ahí, resolver nuestras diferencias políticas. Ya tenemos el resultado, tenemos un gobierno, presidente, vicepresidente electo, tenemos nueva asamblea, ahora lo que nos toca es recuperar la estabilidad económica, la salud, por supuesto, lo que más interesa e importa al país en este momento es la paz social, la salud y el país necesite trabajar. Por eso, queremos, por supuesto, pedir con mucho respeto a todos los que están en las calles, no desinformen, no se ha eliminado y no se ha anulado los dos tercios. Está establecido en la Constitución Política del Estado, lo cual se procede como se debe en todas las sesiones de las asambleas, por supuesto, Cámara de Senadores y Diputados. Es un tema muy aislado, ¿no? Bien, hermano Evo Morales, llega después de la posesión y se queda en trópico, precisamente, después se verá su cotidiana actividad como dirigente, bueno pues, si hay algo que responder ante la justicia, lo verá de manera personal, sin duda este solemne acto que se lleva es, por supuesto, en honor al candidato, ganador, presidente, vicepresidente y la nueva asamblea que va a ir sesionando y tenemos entendido de que están, pues, organizando de manera muy responsable y no estar invitando a exministros como han anunciado o mencionado, ¿no? Entonces, está clara la figura que no está viniendo a la posición, el hermano Evo Morales, ¿no? Bueno, consideramos que hay temas más importantes en este momento, ¿no? La paz social, recuperar la estabilidad económica, el empleo, por supuesto, generación del empleo para la juventud, el tema de la salud, la vacuna, en fin, estamos priorizando temas que realmente necesita el pueblo y no estar en cuestiones de forma ahogándonos o sumergiéndonos en debate, ¿no? Pero sin duda estamos abiertos, ¿no? Vamos a considerar la inquietud que nos han presentado ambas organizaciones políticas. Bueno, el lunes tenemos la toma de juramento de los suplentes, el día martes se van a conformar las comisiones, en función a lo que llegan a las comisiones, vamos a ir priorizando en todas las sesiones que vayamos a agendar a futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.